El Golden Cats pues nos llama a una conferencia de prensa de una función de boxeo profesional en donde varios pugilistas que es la sangre nueva del boxeo mexicano van a ver acción este 28 de septiembre en el rancho Los Rosales. Bueno pues bienvenidos a todos los representantes de los medios de comunicación, al talento que está aquí presente, pues ya están casi listos y en peso para su primer compromiso y pues vamos a iniciar el día de hoy aquí presentando a Rodrigo El Gatito Guerrero, excampeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo, gusto saludarte y bueno pues, ¿qué nos puedes decir de este gran evento que vas a presentar con tu promoción este sábado 28 de septiembre? ¿Qué tal amigo? Buenos días a todos, les agradezco por estar aquí presentes, y bueno pues aquí presentando la cuarta función noche de guerra, ¿no? La verdad va a ser un gran evento donde van a presentarse Cristian contra Carlos, yo pienso que va a ser una gran pelea, son chavos que tienen mucho talento, tienen muchas ganas, mucho antes, y bueno pues, ahí este, de los que tenemos aquí presentes, Miguel Ángel Maldonado, va a pelear contra Isaac, aquí desde el Coco, también yo creo que va a ser una muy buena pelea, María Fernanda Ramírez, la primera pelea profesional, yo creo que esas peleas son buenas porque tienen mucha hambre y mucho talento, Juan Diego López Gallegos, pues aquí también va a ser uno de las peleas que nos representan aquí a la empresa, y pues agradecerles a todas las personas que nos apoyan, ¿verdad? Porque sin ellos pues no sería posible este evento, a nuestros amigos de aquí de Quielite, gracias por brindarnos las puertas, queridos de Miguel, y por muchas gracias a la presidenta de Quilcoco, ¿no?, que es una parte muy fundamental de aquí para poder hacer estos eventos, a nuestros patrocinadores, al señor Felipe Ramírez, que es de la empresa Terimar, es un regalo de Dios conocer a personas tan buenas, que ponen Dios en el camino, ¿verdad? y a el hermano Rolanda Alejandré, de la empresa Tarima Salfa, amigos de Ceba Concretos, bueno, también es un gran amigo, y pues el señor también nos apoya, y pues aquí la empresa de Concretes, pues ahí todas las personas que nos han estado apoyando para que este evento se pueda hacer, la que pueda ser posible, les agradecemos, y bueno, pues yo, la verdad, ahorita no me he estado mal emocionalmente, y no sé ni qué decir, pero bueno, venimos a cumplir el compromiso que tenemos, y yo sé que vamos a tener un gran evento, esperemos en Dios que todo salga bien, también estamos apoyando a niños de una casa hogar de aquí, de Texcoco, se llama Ayudante al Niño, Ayudante al Niño, apoyamos a las pequeñitas, tienen que entrenar aquí sin ningún costo, apoyamos también un centro de rehabilitación, también de aquí, de Texcoco, apoyamos a varios centros de rehabilitación, esto es para fomentar el deporte para las jóvenes, que están en las drogas, el alcoholismo, y bueno, pues ahí seguimos apoyando este proyecto, y bueno, al menos yo alguna vez consumí, pues, gracias a Dios me rescató de ahí, y yo de este lado, y bueno, soy muy agradecido con Dios, y pues la única forma de regresarle a la vida, pues es apoyar a estos jóvenes, ¿verdad? Bueno, pues que Dios los bendiga, muchísimas gracias, por permitirnos estar aquí, va a dar unas palabras aquí, de la pelea estelar, Cristian Santos y Carlos Mejía, ¿vale? Les voy pasando el micrófono. Empezamos con Cristian Santos, que va a hacer la pelea estelar, y se va a enfrentar ante Carlos Adrián Mejía, bueno, Cristian, ¿qué nos puedes decir de este compromiso que tienes ya, el sábado, el 28 de septiembre, aquí en Texcoco? Bueno, pues me siento muy contento de pelear en esta función, un gol de la que pone el canto promisio, porque, bueno, la verdad, quiero agradecerles por estar aquí, y yo les prometo una gran pelea, no la vamos a desahogar, yo conozco, no conozco Melibar, pero sé que es fuerte, y yo soy fuerte, y espero darle un buen espectáculo. Entonces, vámonos con la siguiente pelea, no sé si usted hay aquí, Isaac Aguilar Fonseca, que nos pueda decir unas palabras, y así nos vamos sucesivamente, con la siguiente batalla. Bueno, pues muy buenos días, yo quiero agradecer, tardes ya, perdón, quiero agradecer primero a los medios de comunicación, a Golden Cat, y a todos los que están presentes, y todos los que van a asistir a la función, les prometo que va a ser, por lo menos, mi pelea, una guerra completamente, porque yo cuando estuvo al régimen, me entrego, más esta ocasión, porque, lamentablemente, hace unos días, el 19 de septiembre, falleció una persona que fuera mi profesor, y después convirtió en un gran amigo, y esta pelea va dedicada, particularmente a él, José Nelson Montoya, es un gran agroecólogo, que siempre hizo todo con mucha pasión, y dedicada a él, va a esta pelea, ¿no? Muchas gracias. También tenemos aquí a Carlos, Carlos Gabriel Mejía, y el Bago de la Acción, ¿qué nos puedes decir de este compromiso, bienes de Nayarit? Buenas tardes, yo soy Adriano Mejía, vengo a Nayarit, y vengo con una buena preparación, sé que vamos a dar una gran pelea, mi rival es fuerte, igual tampoco lo conozco, pero sé que nos vamos a entregar una china, a darnos que está, pues sí, sé que nos vamos a dar, hasta por la lengua, y ahí vamos a estar dándole todo. También aquí tenemos, aquí tenemos a Miguel Ángel Maldonado Alaniz, quien es el rival de Isaac Aguilar Fonseca, ¿qué nos puedes decir de este compromiso que ya viene en puerta? Muy buenos días a todos, mi nombre es Miguel Ángel Alaniz, es un gusto estar aquí, y pues me siento muy contento y muy feliz por ofrecerles a todos ustedes y al público una gran pelea, porque les garantizo que será una gran pelea, una gran guerra. Esta será una batalla que será pactada de 60 kilogramos durante 4 pesos, y bueno, pues vamos a escuchar, ¿qué nos puede decir María Fernanda Ramírez en su debut como boxeadora profesional en una pelea que va en la división de los pesos mosca a 4 rounds? Muy buenas tardes a todos, pues contenta, ¿no?, emocionada, ya este, porque llega el sábado, yo creo que las mujeres nunca se quedan atrás y pues pueden subir y darlo todo porque queremos esa victoria, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, pues también tenemos aquí a Juan Diego López Gallegos, quien va a ver acción también en esta velada de 60 kilogramos con Golden Cats, él va a enfrentar a Jorge Pestarco Ramírez a 4 rounds en la división de los pesos Super Pluma. Diego, ¿qué nos puedes decir, por favor? Primero que nada, muchas gracias aquí a todos los videos de comunicación por venir, agradecido con Golden Cats Promotions por seguir pasando la oportunidad de pelear aquí en su empresa. Nada, vamos a dar lo mejor de nosotros, cada vez que somos garantía de espectáculo y vamos a rendernos al público. Muchas gracias. También vamos a tener otra pelea donde Christopher Iscaret Torres va a enfrentar a Edgar Daniel Vega en la división de los pesos Ligeros y los 4 saltos, ellos no están por el momento aquí, pero también va a estar esta pelea en juego ese día y ¿dato qué nos puedes decir de esa velada ya que escuchaste a los participantes y la verdad van a ser peleas de nivel como en Las Vegas pero que es coco, ¿no? La verdad que va a ser una gran cartonera, no se me arrepentí está la gente que vaya, que asista al evento, la verdad que va a llevar un buen sabor de boca, las peleas están 100% garantizadas, va a ser un gran evento, los invitamos, vamos a regalar 5 boletos ahí a... que les vamos a dejar aquí en el Felipe para las personas que vean la transmisión y vengan aquí, aquí se los vamos a dejar a nuestros amigos del Felipe para que se los den a las personas que vengan, ¿vale? Y bueno, pues los boletos van a estar a la venta en el estadio, aquí en el estadio Municipal, Claudio Paredes. el boleto tiene un costo de de 600 pesos renta y 300 pesos general, ¿vale? Ahí por quien guste hacer la compra, también igual los pueden comprar el número 55, 3430, 4583. Ahí les pueden dar toda la información, pues los esperamos y muchísimas gracias. De hecho, ahorita ya venía para acá el director del deporte, del fomento deportivo, porque tuvo otro inconveniente, pero ya viene para acá, a ver si se alcanza a llegar. ¿Vale? Muchísimas gracias. Rodrigo, pues vamos a ver una pequeña sesión de preguntas y respuestas para los integrantes de esta velada bautística. Por favor, levante su mano, el que quiera participar, nos dice su nombre, en su medio, por favor. Alex Anciprián, Alex Anciprián de Voces y Jaria.com Quisiera preguntarle a María Fernanda, sobre todo, la parte del espectáculo tiene mucho que ver con la juventud de todos ustedes. Pero específicamente, en fin, María Fernanda, me gustaría que nos comentaras de manera breve los antecedentes de las figuras moxísticas femeninas aquí en el país tienen una popularidad y un arraigo tremendo. ya son ahora muchas de ellas mujeres emprendedoras que han marcado ruta sobre ese aspecto. Por ejemplo, pensando en una Jackie Nava o con una la Barbie y así en esa de otras sesiones del país, ¿qué te han inspirado ese tipo de figuras femeninas para que le entre al golpe duro arriba de los ríos? María Fernanda. Pues yo creo que es como la adrenalina, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho eso. Llevo un poquito más de cuatro años entrenando, yo veo las peleas y me emociona, A mí también me gustaría ver que sea conocida, que la gente me apoye y que vea que no nada más los hombres pueden. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para darle la bienvenida al director del deporte, Alejandro Mendil, aquí en Txocco, y usted incorporarse a la mesa, por favor. Le damos un aplauso. Señor Alejandro, bienvenido a esta conferencia de prensa, y bueno, pues ahorita que va llegando a 20 granos, ¿qué nos puede comentar acerca de esta velada boxífica que Txocco va a recibir aquí, en este municipio, en donde varios jóvenes boxeadores van a mostrar sus mejores cualidades boxíficas? Bienvenido y muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Es muy grato para nosotros recibir y apoyar este tipo de evento, ya que todas las disciplinas son importantes y nuestra presidenta municipal está interesada y está muy ocupada también, como no es nuestra área, en fomentar el deporte para jóvenes, niños, e incluso adultos. Entonces, nos da mucho gusto que se lleven a cabo este tipo de eventos para que reforcemos toda la actividad física. perfecto, perfecto, pues bueno, ya escuchamos aquí las palabras del director del deporte y bueno, pues vamos a continuar con esta sesión de preguntas y respuestas con los medios de comunicación. Por aquí nos habían levantado la mano también, por favor, díganos su nombre y medio. Buenas tardes, Margarita Caballero de Panorama Estado de México para María Fernanda, preguntarle ¿de qué comunidad eres? ¿Eres de aquí de Texcoco? ¿Cuántos años tienes? ¿Y en qué categoría es tu presentación? Soy de Estado de México, ¿de qué parte? De Estado de México, de Estado de México, tengo 20 años y en categoría mosca. Gracias. ¿Alguien más si quiera realizar una pregunta a los participantes de la cartelera botística, por favor, no me lo he medido. Hola, Margarita Caballero, gracias por diario. Cristian, ¿cuánto tiempo llevas preparándote para esta pelea? Esa es buenas tardes. Para esta pelea llevo preparándome hace dos meses. Estamos en preparación con el cariño Antonio Jiménez, una preparación muy, muy, muy fuerte para la oportunidad que tenemos con mi rival. Estoy en la categoría gallo, son 54 kilos. Perfecto, ¿alguna pregunta más de los medios que están aquí presentes que me interesa platicar con los peleadores? Bueno, pues, si no hay alguna pregunta más, me gustaría que realizáramos los tradicionales cara a cara de las peleas que están aquí presentes. Vamos a llamar aquí al centro a Cristian Santos y Carlos Adrián Regía y en ellos se van a enfrentar a 8 rounds en la división de peso gallo y van a ser el evento central de la noche. Por favor, los ponemos aquí al frente por favor, para las fotos y cara a cara. Un poquito más al centro, por favor, a la altura del cinto, ¿no? Para que el gato esté ahí en medio. Ponemos cara a cara, por favor. Bien, hacia el frente con su guardia y el frente con su fin estirado por último. Repetimos nuevamente el cara a cara, por favor. y bueno, vamos a la pelea de Isaac Aguilar Fonseca con Miguel Ángel Maldonado Alaniz. Esta va a ser una pelea pactada en 60 kilogramos durante 4 episodios. Un peso ligero. Podemos ponernos cara a cara y en guardia, por favor. Con su guardia. Viendo hacia las cámaras, por favor, con su guardia. Y bueno, por último, vamos a finalizar con su puño al frente, por favor. Amigos, tienen su foto, su placa. Y bueno, pues vamos a llamar también aquí a otra boxarra, a una boxarra que está presente. Es María Fernanda Ramírez, la pasamos al frente. Ella va en la división de peso durante 4 rounds y su rival en junto va a ser Indra, por favor, con la guardia en frente. Todos tienen su placa. Y por último, vamos a llamar aquí a Juan Diego López Gallegos, quien también va a ver acción ante Jorge Fritarco Ramírez durante 4 rounds en la división de los pesos de Superpluma. Con su puño al frente, Diego, por favor. y bueno, pues amigos, de verdad, les damos las gracias por asistir a esta conferencia de prensa que nos puede dar bienvenida el plan que evite. Gato, no sé si quieras darnos unas últimas palabras antes de finalizar esta conferencia de prensa y agradecerles a cada uno de los integrantes de los medios de comunicación, al director del deporte también que se desita en este lugar y por favor. Bueno, pues agradecerles aquí a todos los medios presentes, a nuestros amigos aquí en el municipio, con mi amigo el director del deporte, Dios te bendiga, hermanos, y pues aquí a todas las autoridades, a nuestros amigos patrocinadores, Rolando, Rolando, gracias, gracias mi hermano por todo el apoyo, Dios los bendiga y sin ellos no se podría hacer este tipo de eventos. Luego dicen, ay, ¿cómo va a tener un evento tan grande? Bueno, pues aquí está, ¿no? Por el apoyo de aquí del municipio, de amigos, patrocinadores, pues es que se puede hacer ese tipo de eventos uno solo, la verdad no puede. Y bueno, pues hacerles la cordial invitación a todos los medios de comunicación aquí presentes al mensaje que se va a llevar el día viernes 27 de septiembre a las 12 de el mediodía en la Plaza Huerta aquí en Texcoco, 3 de la mañana en el ciclo médico y el mensaje a mediodía para que lo tengan presente en sus agendas y nos puedan acompañar los diferentes medios de comunicación. No sé si alguien más tenga alguna pregunta por aquí. Por favor, no me olviden. José Luis, que no hay de divergencias informativas. Y los referentes profesionales vienen de algún colegio referente a hábitos o referentes más mismos. Bueno, los referentes vienen de la Comisión de Votos del Estado de México y pues vienen avaladas por el Congreso Mundial de Osteo de la Escuela. ya todo es todo bien regulado conforme a la Comisión de Votos. Igual están las peleas amateurs y vienen entre referidos de la Comisión de Votos. Y el Consejo Mundial le votó para las peleas porque vamos a tener peleas también aparte de esta cartelera van a empezar desde la una de la tarde van a ver peleas amateurs para las peleas de antesala ahí se le llaman van a ver por ejemplo voy a tener jóvenes de ahí del gimnasio van a pelear más o menos como 8 jóvenes de ahí y los demás que son los que vienen de fuera van a ver todos los jóvenes a representarnos de su ¿verdad? y el gimnasio y bueno pues esta es la cartelera y pues muchísimas gracias a todos Dios los bendiga pues aquí le paso el micrófono a un amigo patrocinador hablando de la empresa Alfa para que dé unas palabras muchas gracias buenos días a todos respetos primeramente no se muestra por nombre pero estamos alagados por las invitaciones muchas hemos participado con Rodrigo ya sea en Puebla Durango Guadalajara hemos ido a varios lugares a apoyarlo ya tenemos casi una década de conocernos y la empresa de Pales aquí de San Bernardino precisamente de Atexcoco pues es un honor estar apoyando de Deporte Conel y con los muchachos que se integran algunas becas que sacamos para casa y hogar y para algunos jóvenes que necesitan de los apoyos para con el deporte pues es un honor para nosotros seguir contribuyendo en estas actividades muchas gracias gracias a todos y este lado también tienen una pregunta por favor nombre y medio hola buenas tardes Gaby Hernández del portal de todo Texcoco esta pregunta es para Rodrigo Elgato Guerrero ¿realizas algún casting en las comunidades para ir como encontrando nuevos talentos porque hay niños que pues ya tienen esa habilidad o el gusto por el box pero muchas veces la cuestión económica como siempre es un impedimento para el deporte entonces ¿de qué manera? o sea obviamente sabemos que estás dando pues das clases aquí en el Claudio Suárez pero ¿de qué manera acercar más a los niños y a jóvenes en las comunidades que su impedimento es la parte económica? Claro que sí mira de hecho tenemos becados aquí a muchos juventitos que vienen de San Jerónimo que vienen de lugares donde se tienen que tomar el transporte y bajar pues a ellos se les hace un descuento se les hace una beca y acuerden que realmente los veo disciplinados no les cobro nada para que también ellos se motiven y tengamos un buen resultado ¿no? es una beca al 100% les damos beca del 50% y hasta que se la ganan ya les damos el 5% de beca y bueno pues ahí tratamos de apoyar a centros de rehabilitación también en los centros de rehabilitación no les cobro un peso ahí estamos ahí en se llama casa hogar de Paz está arriba de Hueshocla ahí esa casa hogar también bueno así se llama pero es un centro de rehabilitación pues ahí les damos la clase gratis también a los internos de ese anexo prácticamente y a jóvenes pues que vienen y me tienen el apoyo se los doy al 100% y hay quienes yo les digo ¿cuánto puedes pagar? y ellos me dicen no pues yo le pago hay unas veces que en la vez pasada me pago uno completo no hay juegos nada más de antes no 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 porque también ellos se sienten valorados ¿no? y dicen no no ahora sí tengo para pagarle pero cuando no tenga yo le digo así adelante ¿no? y se lo acepto ¿por qué? porque es una motivación para él y bueno pero es es el apoyo que damos aquí ¿tiene más? bueno pues con esto damos por terminada esta conferencia de prensa que nos ofrece Golden Cats Promotions para esta velada buxística del sábado 28 de septiembre aquí en Texcoco y bueno pues me gustaría pedir un aplauso a todos los integrantes de la mesa y los peleadores por favor no olvides suscribirte al canal boxeo de knockout informa donde podrás ver entrevistas datos y lo más relevante del pugilismo a nivel nacional e internacional sé parte de esta gran familia y no dejes de suscribirte te mando un beso a tu amiga Carla Pulido aléjate de las fake news y mantente informado con boxeo de knockout informa dale like comenta el video y suscríbete a nuestro canal y suscríbete a nuestro canal y suscríbete a nuestro canal